Bajo un hombre lleno de miedo y ambiciones Siempre debe decir algo que no muere Si al final de la vida lo hacemos con optimismo Creemos que en ella hay tantos amores El mundo está cambiando Y cambiará El cielo se está llorando Hasta ponerse a llorar Que la suya caerá Luego vendrá el serenón Cuántas veces nos han dicho que el mundo grita a verte Que la suya caerá sea el color de sus sueños Mucho luchar, el tan cansado Y no creer más que nada De lo bueno de este mundo El mundo está cambiando Y no creer más que nada Y no creer más que nada Y no creer más que nada Que la suya caerá sea el color de sus sueños Y no creer más que nada Y no creer más que nada Y no creer más que nada Y no creer más que nada